A mí me gustaría ser, con usted, una sociedad. Los protectores. ¿No te gusta lo que es cambiar? ¡Shalá! ¿Por qué tenemos una vida de mierda y todo nos sale mal? Vos lo chocaste. ¡Furati, mago, dale! Esperad, no te escopéis. ¿Qué haces así con la bebé? Tu novio es un... No, está embarazada. Creo que me enamoré de su hermano. ¡Me arruinó la vida! Este trío, los protectores, funciona. ¿Por qué ponen esa cara? Los protectores. Pre-treno exclusivo. Solo dos capítulos. Lunes y martes, 21 horas, por el 13.